. 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 Eso se lo quitó los tíos, pero se lo quitaba. Vamos, 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 a hacerlo. Muerto, ahora al otro Dere. Tiene el filo ese. Sí. Dere muerto, al otro. Otro cardigan. Uy, le había miedo. Vamos a volver a ver más acá. Me han metido cálcer en un poco de agua. La muerto. No, hombre, rápido. Alí te va a ver. Durense y cari. Están pegando todos. Ay, cállate. Fuera. Fuera, fera, fea, fea, fea. Ay, fea, se cago a la puta. No, no, no. Palance, pica palance, si no me muevo el tanque Como lo trabaja, pica palance o mas Damián, Damián, Damián. Damián, Damián, Damián. Damián, Damián. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Amería que hay que hacer algo, hermano! ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a cambiar David David, donde está el tanque este David Hay que matar a David Dame Crianse, noble Crianse, noble Crianse en el por lo que se ve en el 2 i i i i vamos a matar daño vamos a matar daño a mi tarde he muerto no deja que desechas la ciudad re y limpia y limpia y limpia y limpia y si se levanta la parte buen estar os hay un captain asisten, asisten tantos muertos queda esto